Antes de pisar con el video, dale like, sígueme y comparte Hola, bienvenidos a este tema de sorpresas y con Artebe, yo soy Roblox El día de hoy estoy super mega emocionado porque estoy super mega emocionado El día de hoy estamos con un famosísimo juego llamado Epic Minigames Acá en Roblox Les dejo el enlace del juego en la descripción El día de hoy vamos a estar jugando este juego Ya que es un juego que muchos de ustedes me han recomendado jugar aquí en el canal Y el día de hoy lo vamos a estar jugando El primer minifuego será carrera rodante cooperativa Vamos a empezar En ya Lleva la esfera de tu equipo al final antes de que otro equipo Antes que el otro equipo Tenemos que llevar esta esfera Vamos Vamos No, 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 no Para allá no No Es para allá Sí Eh, ganamos Sí Jújú Vamos Vamos Con el siguiente Mirifuego Dice El juego comenzará en 7 Consigue más azulejos que el otro equipo Tenemos que llenar el suelo de nuestro color El color que nos representa En mi caso es el azul Representa a mí Y tenemos que llevar Tenemos que llevar a cabo Más azul Que el otro equipo Más rojo Que el otro equipo Bueno, más azul Porque como mi color es azul Pues tenemos que llevar azul Estoy haciendo lo posible Para llenar todo esto de azul Bueno, esta chica No, no Por favor Por favor Deja acá Ahí está Tenemos más azul que rojo Yo digo que sí Todo se ve muy frisado Por la razón de que mi internet está en Movistar Hemos ganado Vamos a esperar el siguiente Mini juego Chicos Antes de continuar con el video Les invito a que me sigan Se suscriban Y compartan con Con todas las personas Que encuentren En su mundo Del internet Gracias Gracias Bueno chicos El siguiente juego Es empujo de pingüinos Este juego consiste En Que tienes que No puedes dejar que los pingüinos Te Te corran Bueno No sé cómo explicarlo Pero vamos a estar jugando Pero vamos a estar jugando Aquí estoy yo No puedo dejar que los pingüinos me arrastren Solo puedo moverme de una esquina a otra Sin que me arrastren los pingüinos O si no caeré al vacío Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video De like No dislike Suscribanse Activen la campanita Notificaciones Compartan con Todo Con todo Todo Su familia De internet Y nos vemos en la próxima Pero antes de terminar el video Les invito A que me sigan En Roblox Como Star Justin Se los dejo El link En la descripción Y el nombre En pantalla Bye bye Uh